En el jardín de los cerezos Cortaste niña aquella flor La perdumaste con tus besos Y tu candor Pero te fuiste de mi vera Y ya no sé si volverás ¿Dónde serás o en primavera? ¿En dónde estás? Aquella tarde provee En el jardín de los cerezos En el jardín de los cerezos En el jardín de los cerezos No, no, no No podré olvidarte Ni dejar de amarte siempre, niña No, no Deje tu partida Es herida que jamás podré borrar Aquella tarde provee En el jardín de las cerezas La miel En el jardín de los cerezos En tu centro Mi flor A mi flor Y tu me diste volver A mi flor Y lo ver Que el cerezo Rosa Sin ti No quiero Amor Así, esperando tu regreso Y si un altar de nuestro amor, en el jardín de los cerezos, en un plena flor, no, no, no podré olvidarte ni dejar de amarte siempre ni ya, no, no. Ver que tu partida es herida que jamás podré curar. Gracias por ver el video.